Echar vasolina, echar diésel. Nessie, el monstruo del lago Ness, el famoso Nessie. Ahí está, ¿qué tal, Nessie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nessie, el monstruo del lago Nessie. Y hace mucho frío, hace frío. Y la verdad es que he estado aquí muchas veces, y esta es la primera vez que me encuentro un barco, aquí. Creo que es un velero. Un velero. Uah, qué frío. Pues esto es el lago Ness. Como muchos ya sabréis, es famoso por lo del monstruo, la leyenda del monstruo, el monstruo del lago Ness. Es conocido también como Nessie, ¿vale? Bueno, pues como ya seguramente habréis visto, hay una fotografía muy famosa que se supone que se tomó aquí, en algún sitio del lago Ness, ¿vale? En el que se ve algo así como un cuello y una cabeza, en el que parece un monstruo, un dinosaurio, ¿vale? Pero claro, nunca se encontró. El agua debe estar súper fría. ¿La tocamos? ¿Tocamos agua? Venga. Vamos a tocar el agua. Uah. Mi pobre mano. Mi pobre mano. Venga. Espero, espero no caerme. Espero no caerme otra vez. O mojarme los pies. No me quiero mojar los pies. Ahí vamos. No me quiero mojar los pies. Vamos, güey. Look. Está helada. Helada. No, está fría. Está helada. Uah. Qué frío. Qué frío está. Volveré. Volveré aquí al lago Ness a hacer otro vídeo. Un vídeo ya dando una clase. De algo de... Algo que queráis. Veré, a ver. Leeré los comentarios y tal. Y veré que os gustaría que hablara. Pero es un sitio muy bonito, como podéis ver. Es increíble. Os recomiendo venir. Creo que os gustará. Hoy os he traído a la playa del lago. Pero hay un castillo. Un castillo que no se ha pronunciado el nombre, ¿vale? Lo podéis mirar. Pero se me va muy mal. Para mí es muy difícil pronunciarlo. Es muy difícil pronunciarlo. O me, al menos. Tenemos la ciudad... Otra ciudad que tampoco la puedo pronunciar. Es muy difícil. Y ahí hay más cosas sobre Nessie. Los llevaré. Pero... Otro día. En primavera. O quizá en verano. Si queréis, claro. Dejádmelo saber. Suscribiros. Dadle a me gusta. Y entonces, pues eso. Sabré que queréis un vídeo de eso. Creo que habría que volver hacia allá. Vamos a volver hacia allá. Porque me estoy yendo muy lejos. Está empezando a llover. Y hace mucho frío, como he dicho. Y estamos poniendo luz. Pues, nada. Vamos a ir por otro lado. Mirad, eso que veis. Son las olas, ¿vale? The waves. Olas. Olas. Pues salimos un poco de ahí. De la playa. Y ahora estamos aquí. Estamos solos, solos. Solos, como lo veis. Por aquí. Nada. Vamos a seguir caminando. A ver qué hay. Mira, lo de allí. Allí, donde todos esos árboles. Esos pinos, ¿vale? Eso, pues lo podemos llamar bosque, ¿vale? Y un poco más por aquí, en verdad. Bien. Mirad dónde hemos llegado. A un parque. Esto es un parque, ¿vale? A playground. In Spanish, we just call it parque. Parque infantil, ¿vale? Un parque infantil. Esto de aquí son columpios, ¿vale? Columpios. Y me voy a sentar. Uh, está mojado. Vale. Tengo los pies mojados y tengo el culo mojado también. ¿Por qué no? ¿Qué más da ya, verdad? Vamos a columpiarnos. Así que sí, esto es un columpio, ¿vale? Y lo que estoy haciendo es... Me estoy columpiando, ¿vale? Lo que estoy haciendo es columpiarse, ¿vale? The noun es columpio, ¿vale? Ese es el nombre de esto. Y el verbo, lo que hacemos con el columpio es columpiarse, ¿vale? Bueno, pues aquí otra cosa que hay, donde el lago Ness, es, pues, un pequeño campo de fútbol. Así que si venís, traeros un balón de fútbol. De fútbol. Y podéis jugar, ¿vale? Fútbol. Este es el trato. Si marco gol, te suscribes si no lo has hecho, ¿ok? If I score, if I score, you'll subscribe if you haven't done it yet. And you'll give me a thumb up, ¿ok? Deal? Perfect. Right. So, I think we can, we can finish here. I think it's been a pleasure. I think it's been a cool video. A vlog. I will make more vlogs about it. And yeah, thank you very much. It's been fun. I nearly fell. I'm losing my voice. Casi me caigo. Estoy perdiendo la voz. Me he mojado los... No sé si se ven. Me he mojado los pies. Y muchas cosas me han pasado. Me he mojado porque ha llovido. Bueno, han caído cuatro gotas, ¿vale? That's a slang. A slang. Four drops. Cuatro gotas. We say that when it's just a very, very light rain, ¿ok? So we would say cuatro gotas. Solo son cuatro gotas. Well, that's all for today, then. Subscribe. Well, you should have done it already because I scored. I scored a goal. So I hope you did. Anyway, take care. Thank you. Subscribe to my... Don't forget to follow me on my social networks, ¿ok? Take care. Thank you. Cheers. Adios. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Qué frío! ¡Qué frío!